Hola que tal amigos de Youtube, soy yo su amigo Ángel Montiel y hoy bienvenidos a nuestro review del nuevo Pyramix de Dayan Si, así es señores, hoy tenemos esta revisión en una de las cajas más bonitas que he visto yo en la historia del Speedcubing Como lo es el Pyramix de Dayan, vean nada más este color tan hermoso, tan atractivo, tan novedoso, wow, es bellísimo Pero vamos a hablar de los cubos, vamos a hablar de lo que tiene el puzzle Como vemos, este Pyramix de Dayan está en una base naranja completamente llamativa Los cubos vienen sellados, vean, aquí traen su bolsita protectora, la cual estoy ansioso por quitar Y como podrán ver, Dayan se ha volado la barda porque nos otorgó cuatro modelos diferentes Como sabrán, el naranja es mi color favorito y por lo tanto tengo aquí esta belleza Aquí está la versión en Colored, igual metida en su plastiquito, en su bolsita protectora El aquí, el Pyramix de Dayan, seguimos acomodando todas nuestras versiones Y quiero, 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 quiero que lo noten, quiero que lo vean, que bonito está Vean nada más esa chulada, completamente en Colored Y la versión tradicional, la clásica, la básica, la amada esperada por todos O si, Pyramix en stickers base negra Vean nada más esta combinación de colores que escogió la marca Dayan Es espectacular y por si faltara algo, nos vienen y nos otorgan una edición limitada En esta base transparente color rosa Se hicieron solamente un número limitado de piezas de estos cubos de velocidad Y Dayan aquí nos lo da No le he puesto los stickers para que vean la estética completa del Pyramix En high fucking definition Y puedan observar toda su belleza Vean nada más como se ve el interior del Pyramix de Dayan De todas y cada una de las partes que conforman este puzzle Para que puedan coleccionarlo Vean nada más Vamos a ponerlo por aquí con sus hermanos Pyramix Lo pongo aquí y lo pongo aquí Y vean esta colección Díganme si no quisieran tener estos 4 puzzles ahí puestos en su repisa de coleccionables Es impresionante Estos Pyramix los compré en Speedcubes México Link de tienda que te dejo en la parte de la descripción de este video Pero vamos a analizar como giran estos Pyramix En primer lugar hay que hacer énfasis en algo Por fin alguien se tomó la tarea de hacer una caja que no fuera tan estorbosa y tan grande Que quitara el espacio y contaminara nuestro mundo Esta es una caja más pequeña y reducida en tamaño Y obviamente como a lo mejor no queda muy claro Que las diferencias de tamaño de los Pyramix son significativas El Pyramix de Dayan es notoriamente más pequeño Pero no lo podemos notar hasta que lo tenemos en la mano Es de un tamaño reducido Más pequeño que sus competencias directas Como lo es Moju y Shenshou Estos Pyramix de Dayan son más pequeños El giro no tiene ninguna queja Gira muy pero muy bien Yo diría que es el giro igual de bueno Que el de una Pyramix de Shenshou Podrán ver que tiene sus esquinas giratorias Que no se atascan absolutamente para nada Y su corte de esquinas es un poco reducido Vean como no corta la esquina Hasta este punto Donde el Pyramix de Moju ya lo corta Dayan no lo hace Le cuesta un poco de trabajo Sin embargo un poco antes Un poco antes corta la esquina sin problemas En cualquiera de sus capas Corta la esquina sin problemas Veamos calidad de stickers Aceptable Esta combinación de naranja con azul Bellísima Los demás colores son bastante sanos Bastante saludables para la vista El clásico logo de Dayan Que durante mucho tiempo Esperamos ver en un Pyramix Por fin llegó La versión en negro Tiene un sistema de click Más grande que las demás versiones Vean como Escuchen eso Ya escucharon Es un sistema de click Más grande Y tiende a Popear Si no se protegen Igual que las otras versiones Esto es un efecto extraño Ya que normalmente Los cubos no tienen diferencias Entre las diferentes bases Pero en este caso Pyramix De Dayan Si Y estos son Por lo tanto efectos Sumamente extraños Apaciguadores Extraños de los cambios Entre las bases De los cubos Pero sin embargo Pyramix De Dayan Se lleva una de las opiniones Más positivas De los nuevos puzzles Que ha salido en el mercado Estoy contento Con la variedad Que nos otorgan El Pyramix Se está dejando de ser aburrido Gracias a Dayan Y gracias por ayudarnos A salvar el planeta Y hacer las cajas Más pequeñas Y también Por ayudarnos A transportar De manera más sencilla Los Pyramix Es sin lugar a dudas Muy muy buen puzzle Yo la verdad La verdad Me sigo quedando Con Pyramix De Moju Pero Pero Es tan divertido Tan atractivo La gama de colores De los Pyramix De Dayan Que seguramente Lo estaré utilizando En los siguientes torneos A los que asista Sin más ni más Mi nombre es Ángel Montiel Y recuerda Suscribirte a este canal Vamos a subir Lo más nuevo De Cubo Rubik En las siguientes semanas Un abrazo Chao chao